Música Gracias amigos por continuar conectados a la mañana de FVTV a través de EVTV Y vamos de inmediato a revisar, quiero decirles que parece que los departamentos web de los periódicos Se tomaron el asueto de carnaval, me refiero a Venezuela, porque no han actualizado desde el domingo Sus primeras páginas impresas, así que vamos a trabajar con las páginas en internet de cada uno de estos importantes diarios Comenzamos con cuál, señor director, el nacional, detenidos en protesta de Táchira fueron liberados La policía del estado realizó aprehensiones, subimos un poco para ver otras informaciones que están allí Y tenemos que Estados Unidos acusa a cinco ex altos funcionarios de Venezuela por blanqueo de capitales De los cinco acusados, únicamente uno, César David Rincón Godoy, antiguo director de Baribén Una subsidiaria de PDVSA declaró ante el juez Stephen Smith en el distrito sur de Texas Esto es en Houston y tiene que ver con lo que yo les comentaba hace unos minutos Ahí en ese paquete está metido el amigo Rafael Ramírez, ese que tanto anda buscando Tarek Seguimos revisando El ejército colombiano asegura que el ELN utiliza venezolanos en sus atentados El comandante de las fuerzas militares de Colombia, el general Alberto Mejía Indicó que los guerrilleros le ofrecen pagos y beneficios por violar la ley en el país neogranadino Seguimos revisando el sitio en internet del diario El Nacional Y tenemos aquí que Rusia celebrará competencias para atletas excluidos por dopaje Recordemos que esto generó todo un escándalo en la prensa deportiva Putin recibió al presidente de la FIFA para afinar detalles del mundial Recuerden que la Copa Mundial de la FIFA se estará celebrando a partir del mes de junio en Rusia La Copa Rusia 2018 Esto mire, venezolanos en Tenerife abucharon a Roberto Antonio en su presentación Una marejada de abucheo El hombre gritó ayayay y le dijeron No podemos poner el video Por la cantidad de cosas indecibles en televisión que le dijeron a Roberto Antonio Por supuesto lo acusaron de enchufado Porque como todos sabemos Roberto Antonio no solamente apoyó a Hugo Chávez Apoya a Nicolás Maduro, canta en los templetes que monta el régimen, etcétera, etcétera Bueno, y ahí se ganó Ahora grita ayayay y que ya no es su cocha pechocha Seguimos revisando La FIFA celebrará su cuarta conferencia para la igualdad y la integración Seguimos subiendo porque abajo hay notas que tienen que ver con que rescataron en Colombia Dos venezolanos que intentaban cruzar el río fronterizo Los ciudadanos fueron llevados a instalaciones militares a donde llegaron en buen estado de salud Es decir, la desesperación de pasar hacia el otro lado de la frontera Tomando en cuenta que ahora el gobierno colombiano ha de alguna manera endurecido las medidas Solamente se le permite entrar a quien tenga pasaporte Entonces ahora la gente está entrando por las trochas Está tratando de cruzar el río Quiero adelantarles que a partir de este viernes tendremos reportes en directo Desde la frontera entre Cúcuta y Táchira Es decir, en la frontera colombo-venezolana El Team FBTV estará allá Fabiola Niño, quien les habla, Carlos Acosta Y todo un equipo listo y dispuesto para llevarles en directo desde la frontera Todo lo que ocurre El desplazamiento de más de 35.000 a 50.000 venezolanos por día Todo ese drama humano que allí se vive Usted lo verá en directo por la pantalla de FBTV A partir de este fin de semana Porque el Team FBTV viaja a la frontera colombo-venezolana Seguimos revisando Emiten órdenes de captura contra cinco miembros del Comando Central del ELN El Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia Aseguró que los máximos líderes del llamado Ejército de Liberación Nacional Están en Venezuela Por lo que no pueden lanzar operativos contra ellos Esto no es noticia nueva El tema de Venezuela como aliviadero de la guerrilla Primero se decía de la FARC Y pues ahora del ELN Vamos a cerrar la lectura de la página web del diario El Nacional Arrestaron a cinco jóvenes que protestaban en San Cristóbal Familiares de los detenidos Esperaban información sobre el paradero Ya lo vimos en la parte de arriba que fueron liberados Cambiamos de página web Y nos vamos ahora a El Universal Este es el periódico que compró Tarek el Aissami Un órgano de propaganda Que para ellos no hay miseria No hay hambre Los venezolanos no buscan comida en la basura No hay problemas con el efectivo No hay crisis humanitaria No hay noticias para ello Vamos a ver que dice Fiscal denunció pretensiones de agredir a Venezuela desde Colombia Lo que presentábamos más temprano Aquí dice pues que aseguró que la Fuerza Armada Nacional No permitirá agresiones militares de otros países Por otra parte Y lo vemos a la derecha de sus pantallas Donde dice desde Twitter Michel Temer quiere proteger a los habitantes de Roraima Los venezolanos son obligados a salir de su país Sin desearlo y vienen aquí en situación de miseria Tenemos que cubrir también este aspecto Acotó el presidente interino de la República Federativa de Brasil El expresidente de la Asamblea y jefe de la Delegación de República Dominicana De la Mesa de Diálogo Julio Borges Denuncia que Maduro quiere imponer un resultado fraudulento Aquí tenemos el jefe del equipo negociador de la oposición Julio Borges Declaró que no hubo acuerdo con el gobierno Porque el presidente Nicolás Maduro quiere hacer unas elecciones Atropelladamente, sin garantías Y sin observación internacional Para imponer un resultado fraudulento Por eso no firmamos Subimos y vemos que el servicio de agua Comienza hasta a establecerse en Caracas de manera progresiva Ustedes saben que siempre en los carnavales ellos cortan el agua Pasamos a otro periódico Y vamos a revisar ahora que tenemos Señor director Nos vamos con últimas noticias Sigue siendo el ilegítimo fiscal Tarek William Saab El protagonista de las primeras páginas Sobre todo de los órganos de difusión de propaganda del régimen Últimas noticias Ahí tenemos A ver, teníamos a Tarek William Saab Ah, es que cambia la primera información No, Yandri Ahí está Caraqueños disfrutan del desfile de las carrozas en los próceres ¿De cuándo será esa foto? ¿O serán algunas personas que han sido llevadas ahí Por el carnet de la patria Y a cambio de un De un Una bolsita clap Vamos a ver esto Este lunes 2.5 millones de jóvenes Recibirán el bono protector ¿Quién sabe a cuántos jóvenes de esos le dijeron Nos encontramos en los próceres Ahí les vamos a entregar Un ticket para que vayan a retirar su bono Les toman la foto y dicen Ahí están los caraqueños Disfrutando de los carnavales Está muy enredada la página de Últimas noticias Comunicado de Venezuela Que expresa sus condolencias al pueblo ruso Por el accidente aéreo Revisamos más abajo La hipocresía del gobierno de Venezuela No nos interesa Vamos a revisar un poco más abajo A ver A ver Vamos a revisar más adelante Porque la página de Últimas noticias Está bastante accidentada Vamos a ver ahí Ahora sí Tenemos que el señor ministro Reverol Fortaleceremos la prevención integral Para proteger a nuestras familias Tenemos lo de Tarek William Que denunció a Colombia Por pretensiones de agredir al país Y esta semana Sidor entregará 3.400 toneladas de hojalata ¿A quién se las va a entregar? No sabemos Hace rato que Sidor está quebrada Amigos vamos a hacer una nueva pausa De seguida estamos de vuelta con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!